Hoy te quiero con fiesta Una gallita en fiesta Que mamó una fiesta Que te venga a hacer la meta, baby Yo tuyo con fiesta Mira las dos en fiesta Pa' ser fantom, pa' el reto Te busco y te lo meto, baby Envía pa' leer gif con pose que quiero hacerte, baby Tú sabes cuáles son los labios Que voy a morirte, baby Ese cuerpo de guitarra lo toco en vivo Tenemos que en mi cama de licor tío Besitos de coco al oído Vivir ahí na' más debajo de tu ombligo Te quise lo ofendí que tenía puesto Me puse la esposa y no es una recta Todos los dioses saben que no miento Que en el Olimpo se los pongo lento Afroditas se pasan mirándonos, baby Cambiamos de pose y la musa mirándonos, baby Pensando en tu culo, ma'y I get high, I get high Tu pussy perfecto size Tu downfly, Liga Noir Louis V con la night Damo' un ray en el sky Hoy te quiero con fiesta Con una gala y con fiesta Que mamó una fiesta Que te venga en la meta, baby Yo tuyo con fiesta Mirar nada sin gasto Hacer fantom por el gasto Te busco y te lo meto, baby I need someone to free my body I need someone to free my love I need someone to make me feel like no one else has Don't be afraid, come explode me Don't be shocked, come blow me From the top of the night to the morning But I promise that you only support me I hit it When you hit it, better hit it real hard Better kill the pussy on sight, baby Show me the time of my life, my baby But I can give it to you all right, my baby Can you do the same for me? Better have the same energy for me Hit it right, hit it right In the back, gotta ride Make my legs like suicidals, baby I'm on the side, I'm on the side 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 Can you do that one time, one time, one day? Mi amor, te quiero con fiesta Tu nalga y tu teta Que mamó una ceta Que te venga en la meta, baby Yo tuyo con fiesta Mirar nada sin gasto Hacer fantom por el resto Te evoco y te lo meto, baby Mi rebelde, hacerla como el postre Que no oigan mi crack, ¿qué importe? La agarro por el choker Subí y bajé como que le costó El 69-11 llevo en mi carrera Cuando estoy en casa, también no se entera Adicto a tu hijaquera No parece matarme, aunque yo moré No parece matarme, aunque sea oigan mi DONDE Son mas en casa no meter